Vamos a grabar en el programa de hoy, El Canario. ¡Acción! Lo que más me gusta es El Canario. No tengo nombre. ¡Señor Canario! Aquí, aquí todo lukeado un día como hoy en este gran invierno mendocino. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, que me la venís haciéndose un montón. Quiero que sepan que es llamado tras llamado. Hay una producción atrás trabajando para traer al Canario a convocer. Un montón de autos negros que me vienen siguiendo, con polarizados y también blindados. Bienvenido, querido amigo. Primero te queremos un montón, te admiramos un montón. Es mutuo. Y es mucho, muchos años, muchos años aprendiendo El Canario, escuchando El Canario. Yendo al bar ese que estaba en Gode Cruz, ¿cómo se llamaba? El de la esquina esa, terrible, tarjeta roja. Que se armaban esas trastiendas y que aparecía ahí toda esa banda linda. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo, no? Sí, yo era muy chiquitita. Sí, me imagino que sí, que te va a llevar unos 20 años. No, no tan así. ¿Quién es Canario? El Canario es un pibe que nació en Vitorquiza y se vino a vivir a Mendoza a los 8. Y le encantó Mendoza y ama Mendoza. Y nació en una familia muy bonita, con dos hermanos fantásticos, con varios amores, varios amigos. Y la música siempre fue como una pasión, te diría que más fuerte que la otra actividad que yo desarrollo. Y bueno, soy un tipo con muchas inseguridades, con muchos miedos, con muchas ganas de seguir viviendo y con muchas ganas de disfrutar. Sobre todo estoy como muy plantado en el placer. Bueno, listo, con eso cerramos la nota. Muchas gracias, nos vemos en el próximo. Ese es mi libro de autoayuda. ¿Cuál es la otra actividad? Para que la gente sepa, Canario. Soy pica muelas. Bien. Eso soy. Bien, bien. Carpintero de dientes o como le quieran decir. Sí, pero es un gran rol. Sí, me tuve que amigar con mi profesión y ahora estoy muy amigado y está bueno. Y me ha dado muchas satisfacciones también. ¿Cómo haces para dividir el día y hacer de todo lo que haces? ¿Estás por todos lados? No, soy un vago. Mi consultorio está en mi casa. Voy a grabar que es lo mejor que me pasa. A lo del Pablito, en otro momento con el Leo, en otro momento con el Mati y Jodar. Es lindo. Vivo, la verdad que vivo una vida muy cómoda. Canario, ¿en qué estamos hoy? O sea, ¿lo puedo decir yo o lo decís vos? No, lo que vos quieras decir. Porque tenés dos proyectos fuertes, estás trabajando mucho. Ahora te lo digo al aire. Yo sé que esto es secreto profesional, pero yo he escuchado lo que está haciendo yo mutante. Las cosas que se vienen, nuevas, me encanta, me parte la cabeza. Bueno, gracias. Y creo que está buenísimo porque laburás para tener esa cosa dual de pelear por chancho, de pelear por yo mutante y que aparezcan como dos perfiles distintos. Vengo del palo del rock, que es obligatorio porque es generacional y me forma el rock. Y eso lo despunto con chancho va. Y yo mutante siempre fue eso, una mutación. Entonces, como hace mucho tiempo me saqué los prejuicios de los estilos de la música, en yo mutante experimento un montón. Y bueno, lo que estoy haciendo ahora en el estudio del Pablito Orellano es algo, no sé cómo lo definiría, pero es como un pop rock alternativo. Gracias, gracias, que hay gente que me ayuda. Y estoy muy contento. Lo que traté de hacer es sacarle las guitarras, porque estoy muy acostumbrado a que la música suene con guitarras. Tuve mucho prejuicio contra los teclados y después empecé a escuchar un montón de sintetizadores y sonidos fantásticos. Y digo, bueno, venga. Y cuando empiezo a escuchar a los pibes nuevos, porque tengo una hija de 16 que escucha mucha música nueva, me enamoré sobre todo de las letras. Las generaciones nuevas tienen como una frescura y una cosa en las letras que yo no es que trate de emular, pero sí me alimento mucho de eso y me encanta. ¿Y qué podés traer de referente? Algo que hayas estado escuchando y que te... Me encanta Wos, me gusta Catriel, me gustan otros que no son tan nuevos. El Mato me gusta, de acá de Mendoza a Pasado Verde, Usted Señalé Melo. El otro día fui a ver a Hugh de Cara y me encantó, Los Cushmama me encantan. Eso con respecto a algo un poquito más nuevo. Totalmente. Y del rock me gusta mucho, de acá por ejemplo, Furia, me gusta Ultramandaco, me gusta La Escandalosa, me gusta Pariola Choca. Y bueno, hay todo un mundo de música que yo no conozco y que he visto puestas en escenas fantásticas. El caso tuyo, cuando te veo en los videos que me muestra el Pablo, me parece genial. O sea, la música suena hermoso, la gente la pasa bien. Y eso es sobre todo entender que la gente va a un espectáculo a pasarla bien. Que vos le podés comunicar con una letra algo profundo, un desamor o algo más rebelde, pero la gente la quiere pasar bien, quiere conectar. Y eso, en ese plan estoy. Es que en el fondo es entretenimiento, como usted dice. Exacto. No deja de ser un instante de entretenimiento que tenemos que tener en cuenta los artistas que damos y los que recibimos. Claro, sacar esa solemnidad que es muy identificatoria del rock. Aunque el rock suena como rebelde, es como esa cosa solemne me parece que tiene que desaparecer. O sea, hay momentos. ¿Qué sentís que está pasando con el rock? Yo creo que va a resurgir de otra manera. Creo que el rock ahora la posta la tiene el indie, porque es como un revival mejorado de la época de Fito, de Charlie, de Spinetta, con una cosa urbana que está buenísima, que no tiene que ver con el país, sino que tiene que ver con el mundo. Esta cosa del trap o del rap, que no estaba tan presente en la música, ahora está presente. Inclusive ya el idioma está como muy modificado, entonces es como que se universalizó. Pero con respecto a lo que me preguntabas del rock, para mí va a ir mutando como hizo siempre. Eso pasa. ¿Cómo se hace para laburar tantos años y mantener un proyecto con tanto tiempo y con tanta firmeza? Para mí tiene que ver con que te guste hacerlo. Yo nunca le busco una beta de que me vaya a generar una entrada de guita o que me vaya a mantener, entonces es mucho más fácil. O sea, el músico que tiene que salir a pelarla o a pelearla para mantenerse, eso me saco el gorrito este y lo felicito. Pero es un limitante, digamos, de alguna manera. Para mí es un limitante, por supuesto. Exacto. Canario, ¿qué le cuesta a usted en la vida? Me cuesta... En general, puede ser la música, puede ser... No, me cuesta el desamor, me cuesta creer en mí. ¿Te cuesta creer en vos? Sí, mucho. Después es un proceso y después zafo. Pero siempre que escucho para afuera a otras personas siempre les veo muchos talentos. Entonces, cuando yo me escucho, que le pasa a casi todos los músicos, escucharse es complejo porque uno sabe en dónde le costó llegar a la nota, en dónde toca hasta donde puede. Sí, va al ojo a lo finito. Es como muy médico, o sea, es como la microcirugía personal y es complejo. Me cuesta mucho la inequidad, me cuesta entender por qué estamos tan peleados entre pares. Esto a nivel general de la vida, o sea, social o político, eso no lo logro entender. Y me cuesta pensar que somos muy ingenuos a esta altura de la vida, con los mensajes de las trampas en general de los poderes grandes. Y nos hacen pelear entre nosotros, nos hacen pelear contra el dueño de la PYME, nos hacen pelear contra el del sindicato, nos hacen, bueno, contra los que, no el sindicalista grande, sino contra los que apoyan la posibilidad de tener una mejora laboral. Estamos peleándonos entre pares y es como una estupidez. Eso me parece estúpido. ¿Y cómo lo canalizas después? Las letras. Las letras. Morir. Por ahí vienen las historias. Ahí se, es el desagote. ¿Y cuando dijiste lo del desamor? El desamor me cuesta porque he tenido varios desamores y entiendo que son marcas que te envejecen y que te quitan vida y que te quitan energía, pero son las reglas del juego y está bueno jugarlas. Aparte después de eso pueden salir unos temones inolvidables. Sí, sí, esperemos que no sean tan depresos. No tan pum para abajo. ¿Y qué le sale fácil al señor Canario? ¿Qué me sale fácil? El Squick. El Squick. ¿Qué sale fácil? No, ¿qué me sale fácil? Tengo esta idea de que soy como medio maleable para componer. Yo me la paso muchas horas al día boludeando con la guitarra y tocando cosas, inventándome melodías. Eso me parece que me sale fácil. Después me cuesta empezar a hacer las letras porque soy como muy maniático con las palabras, no repetirlas. Durante mucho tiempo no usé la palabra amor porque me parecía que estaba llena de miel y no me gustaba. Eso me cuenta. Bueno, un poquito autoexigente el Canario, entonces, obsesivo, detallista, minucioso. No sé si tan toc, pero sí, un poquito sí. ¿Qué sueña el Canario? El Canario tiene un insomnio terrible, estaría bueno poder dormir. Si no dormís de noche, somos dos, somos dos Canarios, pero normalmente eso nos pasa, viste, a la hora de la composición. Yo no sé qué pasa, pero hace años que vengo con insomnio. Bueno, podemos meter un ayudín también. Sí, a veces me tomo algo, pero soy medio antipastilla. Y tu pregunta era, ¿qué sueño? Me gustaría ver si en algún momento, con Chancho, con Yo Mutante, con vos, como persona, como familia, como amigo, no sé. A nivel artístico, me gustaría que cualquiera de los proyectos que tengo se haga más popular. Es un sueño muy, ahí, lejos, pero si el artista que diga que no sueña con eso, me parece que se miente. Exactamente. Y después sueño con una vida para mis seres queridos linda. Y sobre todo basada en la felicidad y en el placer. Sueño que haya cada vez menos sufrimiento, sobre todo en los queridos y en los que no conozco, también porque a la larga te toca. Totalmente. Pero es muy lindo. Bueno, gracias. Es muy lindo proyectar eso y dejar ese mensaje en tus hijos, en tu vida, en tus amigos, en la gente con la que uno se relaciona, ¿no? Dejar huellas positivas. Sí, sí, me parece que es un plan. ¿Y siempre sos así calmo y transmitís esa...? ¿Alguna vez se calientan a nadie? Me he calentado pocas veces, me enojo y soy muy malo. Martín, ¿te ha enojado alguna vez? No, con el tini que no me enojo. No, 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 con la gente cercana nunca me enojo. Siempre son ajenos y entonces son enojos en el aire. Me enojo cuando me falta el respeto en algún lugar y si soy medio desaforado, medio no manejo bien el enojo, entonces tengo que frenar y parar. Inclusive tuve hace mucho tiempo como una lección de vida, entonces siempre freno con el enojo. Yo vivo cerca del Hospital Español y venía de la facultad en auto y un tipo adelante se para, no pone baliza para estacionar. Yo venía medio preocupado de la facu y me paro al lado y lo recontraputéo y me mire y me dice, perdón hermano, pero que tengo a mi esposa en terapia intensiva. Y ahí digo, a quién le estoy gritando, qué le estoy enseñando, qué le estoy pidiendo. De ahí en más no me peleo en la calle con nadie. Yo no sé qué le pasa al tipo adelante porque hace una maniobra que está mal, por qué te tira el auto encima, no lo sé, no me quiero pelear. No quiero saber, no quiero meterme en su vida, por ahí está pasando por algo más complejo. Bueno, pero esa capacidad de empatía es difícil, estaría bueno dejar ese gran mensaje de tener esa empatía porque uno siempre está como, viste, ombligo metido en su quirón. Sí, pero se practica. Yo creo que también hay como una promoción de me protejo, me quiero, esa cosa del amor propio muy súper valorada y estamos perdiendo esa posibilidad del vínculo con el otro, de decir, che, ¿qué te pasa? O sea, decime qué te pasa y yo te cuento lo que me pasa. Claro, y a partir de ahí, exactamente. Esa es una relación. Lo otro, si me protejo y yo necesito que vos seas de esa manera y quiero que seas así, son todas proyecciones que no te llevan a ningún lado y son proyecciones tuyas. Totalmente. O sea, hacerte cargo vos con tu psicólogo, con tus proyecciones o con tu amigo, con el que quiera. ¿Qué se viene del Canario? ¿Qué se viene? ¿Qué show se viene? ¿Qué tenemos en puerta? ¿Cuándo estrenamos las canciones que estoy escuchando? Bueno, cuando mi amigo me las termine de masterizar y yo deje de grabar porque siempre le llevo una canción nueva. ¿Qué, vas a meter todo junto? No sé. Ah, está mala duda. Cuando terminemos vamos a charlar sobre eso, a ver si con la producción. A ver si alguien me ayuda. Ya, tal vez Julio ahora te va a dejar la realidad. No, pero ¿cuál sería tu plan? ¿Sacar así disco como se hacía antes? No, no, yo el disco físico no quiero, no lo voy a sacar más. Bien. Ni siquiera el último de Chancho Bás salió en físico. El único toque que tenemos en vista es el, creo que es el 24 de agosto en el espacio Arisu con dos bandas de rock, una es Furia. Perfecto. Y la otra es Ultramandaco. Próximo 24 de agosto, bien. Y con John Mutante quiero armar una banda y quiero producir un show. Bien. No solamente salir a tocar, o sea, y estuve mirando mucho para, justamente esto que te decía, que fui a ver a Hugh de cara y me gustó porque tenían máquinas de fondo ellos tocando, después el Sumun sería Wos, que es un show, ese show que hacen en la cancha de Argentina Union es increíble, no es ese palo mi música, pero me encanta esa energía, tengo que entrenar físicamente para eso, tengo que hacer un montón de cosas. Vamos, vamos a ir, que acá tenés toda una producción que te banca. Me encanta. Estoy feliz de haberte tenido, escucharte es un placer, siempre sos un tipo que me encanta escuchar, así que habrán visto cómo he bajado mis niveles de ansiedad en esta entrevista. Usted puede molestarme de todo lo que querés. No, me gusta, me gustan los mensajes que hagas, me gusta tu forma, por eso me gustan tus letras, me gustan tus canciones y me gusta todo el canario. Y como me gusta tanto, te voy a invitar a un lugar en donde me dejas ese pedacito de voz artístico. Bueno. Me aceptas, ¿puede ser? Por supuesto, por supuesto. ¿Quiere decir algo más? Dejar algún mensaje. Muchas gracias por la invitación. Siempre está buena la promoción del arte en general y si viene de otro artista es más fácil todavía porque hay como un lenguaje en común y nunca son esas preguntas, ¿por qué me pusiste este nombre? ¿Por qué? No. Está buenísimo. ¿Estás enamorado, canario? Sí, pero solo. No lo ves, pero es. Con eso te asierro feliz, digamos, con esa respuesta. Está bien. Porque se te nota muy bien. Bueno, gracias, gracias. Muchas gracias. Así que muy feliz de tenerte acá y ¿me aceptás? Pero, por supuesto, es un placer y un honor. Allá vamos. Rock en compós. Voy a la orilla de mi encuentro, yo me voy a viajarme por adentro, siempre voy. A morir en el intento sin temor, hasta el más profundo centro yo me voy. Porque cuando el fuego es fuego y quema bien, yo no me voy a esconder de los miedos que probé y en la curva del terror, te aseguro soy mejor, porque el verbo de este cuento entero es todo lo que grita mi voz, deja que suelte lo que soy. Te amo, caray, Dios, y me has hecho estudiar esto. Te quiero con todo mi corazón. ¡Hermoso! ¿Qué querías, perdón? Una canción tuya, creo que esta que me escribí acá. ¿Ah, sí? ¿Me la robaste? Claro. Ok, ¿la empiezas a hacer ahora yo mutante? Posiblemente. Y Martina Gavacito con toda la guitarra. Cuando te veo me quedo congelada, aunque es enero, todo pasa a mi lado, como de nuevo, las flores ya no quieren mirar atrás. Ya no me muero por tenerte a mi lado un otoño entero, siempre es enero, aunque el frío del invierno me empiece a pegar. Hey, toma el veneno que me das, ya no es lo mismo, estoy muriendo, me falta el aire en este suelo, no quiero flores una vez más, te necesito un poco más, ya no es lo mismo, sin vos no puedo, me falta el aire, estoy muriendo, no quiero flores, te quiero amar. Mmm, 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 mmm. No quiero flores, te quiero amar. El canario, una eminencia Lo buscan, lo siguen, Chancho Valle, Un Mutante Lo mejor para vos Muchas gracias por la invitación Gracias, Tine Gracias, Julieta Buenas noches Así me voy Adiós